Y los arroceros del país le pidieron ayuda al gobierno nacional. Llegaron hasta el Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir incentivos que garanticen la estabilidad del sector. Hasta la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá llegaron centenares de productores de arroz de todo el país. La razón, pedirle al gobierno un incentivo de más de 40 mil millones de pesos para el almacenamiento del cereal. Dicen que requieren los recursos para la estabilidad del sector y sus familias. Necesitamos un incentivo al almacenamiento. El precio de la carga viene a pique. Como está en este momento no alcanza ni siquiera a cubrir los costos de producción. Es muy preocupante porque a eso le tenemos que sumar que el clima no nos ayudó, es decir, casi no llovió. Si no se mantiene el precio de la carga del arroz, se arruinan más de 60 mil agricultores que hay en el país. Hay muchos más. El solo Tolima tiene 67 mil hectáreas cultivables en arroz y en el llano hay más de 300 mil. La viceministra de Agricultura recibió a algunos de los líderes arroceros y después de dos horas de diálogo llegaron a las siguientes conclusiones. Mañana antes de las 6 de la tarde hay una respuesta sobre el monto del incentivo y precio para la actual cosecha que vamos a empezar a recolectar. Segundo, mañana mismo envían el borrador de resolución de incentivo para que nosotros podamos hacerle correcciones, adiciones y sugerencias. Y cuarto, si no nos cumplen, el mandato que recibimos es que nos vamos a organizar un paro nacional arrocero. Según los arroceros, también tienen problemas por la importación del producto y por el fenómeno del niño que ya afecta a algunas regiones.